¡Nosotros somos bomberos! ¡Nosotros somos bomberos! Trabajadores cementeros de Cemex, Cementos Andinos, Cementos Táxira, Holcim, La Vega, La Fallé y otras cementeras nacionalizadas hacen un llamado al Presidente de la República a reestructurar estas cementeras, las cuales han bajado su producción un 50%. Al Presidente de la República, que tome en cuenta muy en serio la problemática que se está suscitando en la industria cementera como tal, estamos viendo que la decadencia, la desidia, la mala reinversión del no a la inversión dentro de la industria cementera no es preocupante para nosotros, porque era una empresa que en el espacio y en el tiempo se mantuvo, se mantenía, nómina, transporte, mantenimiento de la empresa, se invertían capitales fuera del país. Hoy por hoy, en dos años que llegó esta ajuste de transición a la administración de la industria cementera, vemos el decaimiento y vamos en desvane de que vamos directamente, por decirlo así, creo que vamos a la quiebra, porque es la realidad. Entonces estamos haciendo el llamado que aquí nosotros no te venimos a hablar de lo socioeconómico, de la problemática de las convenciones colectivas, sino de lo estructural. La industria cementera nuestra actualmente está en decaimiento, con números y cifras. Te podemos hablar y decirte que nosotros, por lo menos en la parte que correspondía a lo que era de SEME Venezuela, dejamos de producir este año, según la meta estipulada, un millón de toneladas, casi un millón de toneladas. Eso es mucho dinero y son muchas viviendas. Son aproximadamente 400 mil viviendas que se pudieran haber hecho. Son 40 millones de dólares que pudieran haber ingresado a las arcas de la empresa para hacer las inversiones necesarias y seguir siendo una empresa autosustentable, y no una empresa que dependa del Estado. No queremos ser una carga para el Estado, nosotros tenemos capacidad de producción. El sector cementero nacionalizado en el país hace tres años conglomera 6 mil trabajadores y tres juntas de transición, de las cuales dos aún están activas, sin dar paso al control obrero. Nosotros los trabajadores somos, en realidad, y sabemos el Estado en que estaba la empresa y en el Estado que nos encontramos hoy. Este llamado a atención que estamos haciendo es para que nuestro presidente se aboque y que en realidad, cuando tome la decisión, y queremos que sea no para mañana, porque para mañana es tarde, que se reúna con nosotros los trabajadores, porque estamos dispuestos a impulsar este proyecto de por ahí, basado en el marco del proyecto Simón Bolívar, como nos lo ha dado a connotar nuestro camarada presidente. Nosotros tenemos, en el caso nuestro, tenemos cuatro años. El resto de los compañeros tienen tres años que no se nos discute el contrato colectivo. Yo tengo 24 años de servicio en la industria y estoy ganando salario mínimo, cosa que nunca la habíamos visto. Aparte de eso, no tenemos participación de las comunidades en el manejo de las empresas. Necesitamos que haya el poder popular, que los trabajadores, las comunidades y el Estado impulsemos el desarrollo en estas industrias, cosa que esta gerencia durante estos tres años no lo ha permitido. Y aparte de que no lo ha permitido, lo que sí ha permitido es que los niveles de producción se nos vengan al piso y que no tengamos hoy día cómo sustentar la demanda interna de cemento que tenemos en el país. No es una realidad que les quedó, pero inmensamente grande, la cementera a esta gente de la Junta de Transición. Así como mi comandante le dijo a Costa Carles, te quedó grande Carabobo, yo se lo digo a mi comandante aquí, a esta gente de la Transición, les quedó grande la cementera. Queremos que se vayan. ¡Control obrero! ¿Qué proponemos? Participación de los trabajadores, participación de las comunidades y una gerencia socialista al frente de estas empresas, porque lamentablemente no la tenemos.